Ni pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo he regalado, llévatelo lejos, eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, será que te quedes con él Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño, y como un alma en pena, vivas al fin Moribunda de amor, moribunda de amor, mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo he regalado, llévatelo lejos, eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, será que te quedes con él Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño, y como un alma en pena, vivas al fin Moribunda de amor, moribunda de amor, mientras yo me frío Y ya no me quejo, pues ahora soy libre, tú me has liberado de la falsedad Más nunca te olvides, que el que juega con fuego se puede quemar Mi mayor venganza será, será que descubras su engaño, y te des cuenta, que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será que te quedes con él, será mi mayor venganza Venganza será, venganza será, que te quedes con él, y sufras como su grichón Quédate con él, quédate con él, ese hombre es fuego Llévatelo lejos, llévatelo lejos, él es mala suerte, él es traicionero, y yo no lo quiero Quédate con él, quédate con él, ese hombre es fuego, mientras yo me frío Pienses, pienses, que voy a pelear con él, y sueñes, que voy a luchar con él Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte, y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, que te quedes con él